Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la choza digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo utilizar una sonda de temperatura sumergible en SP Home. Concretamente estoy hablando del sensor Dallas, también conocido como DS18B20. El nombre comercial es buenísimo. Su principal ventaja es que es sumergible. Suele venir recubierto por acero inoxidable, lo cual nos permitirá introducirlo bajo el agua tanto de termo de agua caliente como de un estanque, una piscina o incluso un acuario, ya que el acero inoxidable es neutro y no va a afectar a nuestros peces. Además estará protegido ante cualquier tipo de inclemencia del tiempo. Podremos tenerlo por ejemplo en el patio donde puede llover o lo que sea y no le va a pasar nada. Podremos utilizarlo prácticamente en cualquier situación. Uy 39, hoy no vas al colegio. Aunque solo hay una forma de tomar la temperatura exacta. Bart, los pantalones. Cierra los ojos y piensa en Milhouse. Lo único que debemos tener cuidado es que no le des el sol de forma directa a la vaina puesto que se calentaría y la medición no sería correcta. Su conexión es muy sencilla. Dispone de tres cables donde dos son los de alimentación y un tercero que es para datos. Además su protocolo llamado un cable nos permite conectar varias sondas al mismo pin de nuestro SP y es que cada dispositivo dispone de un número de serie y el SP Home podrá diferenciar cada uno de ellos a través de ese número. De esta forma podrá conectar todos los sensores que caramos a una sola patilla de nuestro SP y diferenciar cada uno de ellos mediante el número de serie. Para su conexión lo único que vamos a necesitar es una resistencia. El valor de la resistencia dependerá de la longitud del cable de nuestra sonda. Para los usos normales, por debajo de los tres metros, usaremos una suficiencia de 4,7 kilo ohmios. En el caso de tener cables más largos tendríamos que cambiar la resistencia correspondiente. Una vez tengamos la resistencia, lo siguiente que nos hace falta es una protoboard y un SP al que vayamos a conectar. Y con esto teníamos todo. ¡Vamos al montaje! ¡Gracias! 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 Bien, una vez que tengamos montaje realizado el siguiente paso es a instalar SP Home. Vamos ya con ASSISSTANT, pulsamos en SP Home y vamos a crear un dispositivo nuevo, dispositivo Dallas. Usamos el siguiente, saltamos, SP32 y saltamos. Pulsamos en editar. Lo primero será configurar componentes DALAS, para ello escribimos DALAS, PIN y el número, en mi caso el 18. Para configurar los sensores necesitamos conocer primero los números de serie, desgraciadamente no los conocemos. El componente DALAS al iniciarse va a indicarnos todas las ondas que hay conectadas, así que lo que vamos a hacer es instalar SPHOME solo con el componente DALAS y en la información que nos ofrece al iniciarse nos va a indicar los números de serie que podrán utilizar para configurar los sensores. Vamos a instalarlo, conectado este equipo y conectar. Una vez haya conectado nos indicará los números de serie de las ondas conectadas. Una vez haya instalado pulsamos en CLOSE, cerramos y pulsamos en LOG. Indicamos de forma inalámbrica. Como veis, aquí he encontrado los dos sensores. Los copiamos, cerramos, editar y ahora sí podemos crear nuestros sensores puesto que ya conocemos los números de serie. Creemos SENSOR y UN PLATFORM DALAS, ADDRESS y pegamos uno de los números de serie. Ahora NOMBRE, SONDA1 y creamos el segundo sensor, PLATFORM DALAS, ADDRESS, pegamos el segundo número de serie, ahorramos lo que sobra y le ponemos NOMBRE, SONDA2. Con esto ya sí tenemos nuestros sensores. Además, si queréis configurar cada cuánto se actualizan debemos indicarlo en el componente DALAS. Pulsate, INTERVAL, por defecto es cada 60 segundos, vamos a ponerlo cada 30. Y pulsamos en INSTALAR. Ya ha terminado de instalarse. Nuestro siguiente paso es añadirlo a JONASISTAN. Pulsamos en STOP, NOTIFICACIONES, nos aparece el dispositivo, CONFIGURAR, ENVIAR y TERMINAR. Vamos a DIPOSITIVOS, esperamos unos segundos a que se carguen los componentes y ya tenemos nuestras dos ondas. Como veis ya está funcionando, no hay que hacer nada más y la verdad que el resultado es muy bueno. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que tengáis en cuenta este sensor en futuros proyectos, ya que es un sensor muy competitivo. Su precio es ridículo, por debajo de 2 euros. Funciona desde los menos 55 grados hasta los 125. Voy a utilizarlo tanto para medir líquidos como para meterlo en tierra, puesto que no lo va a afectar en nada. Yo lo utilizo para el agua del acuario y para medir la temperatura del termo de agua caliente, donde puedo tener temperaturas superiores a 80 grados. Y después de 4 años nunca he tenido ningún problema con él. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.